La democracia está amenazada, afirmó Mauricio Macri desde Miami, junto al represor de Duque, junto al represor de Piñera. La democracia está amenazada, afirmó. Y la verdad es que cada vez que gobierna el campo nacional y popular, la derecha habla de que la democracia, la república, están en peligro. Y si bien ya a esta altura sabemos con claridad que no es otra cosa que una muletilla con la que buscan esmerilar y deslegitimar a un poder popular elegido por su pueblo, no deja de instalarse, no deja de ser parte del lenguaje o del vocabulario propio de un pensamiento único que se instala en el mundo y sobre todo en la región. Ahora bien, también podemos pensar que la verdad es que tiene razón y la verdad es que la democracia está amenazada porque a priori aceptamos, todos y todas mayoritariamente, que una democracia capitalista en términos económicos y neoliberales, en términos culturales, es al fin y al cabo una democracia. Y quizás debamos darnos cuenta que la mayor amenaza que tiene la democracia precisamente es estar regida por un modelo neoliberal. Y la pregunta es entonces si puede coexistir una democracia con un neoliberalismo o una democracia con un capitalismo salvaje. Y la respuesta que uno se anima a afirmar es decir no, no pueden convivir. En todo caso debemos animarnos a empezar a pensar y aceptar que debemos llamar de otra manera a estas supuestas democracias en las que vivimos, en la región toda, que no son otra cosa que una cáscara con la que se encubre un esquema donde los pueblos con su trabajo, con su esfuerzo, con sus impuestos sostienen a una élite dominante que no está dispuesta a retroceder ni un instante en su poder. Debemos aceptar que esto que llamamos democracia es una democracia que en verdad no tolera la pluralidad de voces porque concentra los medios de comunicación y no solamente aquí en la Argentina, en otras partes de la región. Y así el relato y la colonización cultural, en esto que llamamos democracia, es cuestión de todos los días. Porque todo aquel que ponga en discusión el modelo, por ejemplo, es acusado de populista, de comunista, de zurdo, no sé cuántas cosas más. Porque esta democracia que vivimos tiene un poder judicial que es parte de esa élite de poder que está desentendida de la cotidianeidad, que está desentendida del dolor de su pueblo, de sus necesidades, de sus derechos. Las democracias en la región deben ser puestas en discusión, sin pudor. El pueblo, organizado siempre, debe recuperar su protagonismo y no sólo a través del voto. Porque hoy probamos, y con crudeza en nuestro país, que el voto tiene un poder limitado y cada vez más limitado. Fijémonos lo que hizo la Corte en esos últimos días. Una democracia donde gobiernan o tienen más decisión aquellos a los que nadie votó y eligió, a esa democracia hay que llamarla de otra manera. O entreguemos el nombre democracia y pensemos una forma en donde de verdad el pueblo pueda tomar sus decisiones a través del voto. Lo vemos en toda la región, en la Argentina, lo hemos visto con Macri, lo vemos en Chile, lo vemos en Colombia, lo hemos visto en Bolivia, bajo la dictadura de Yañez. Cuando las democracias se desgarran en las calles, pidiendo trabajo, pidiendo comida, cuando se desgarran en las calles reclamando dignidad, su propia democracia les dispara a los ojos, su propia democracia los asesina por la espalda en las calles. ¿De qué democracia entonces estamos hablando? Hemos aceptado que la democracia debe tolerar la pobreza, que la democracia debe tolerar el hambre, la desigualdad, la falta de oportunidades, la libertad de unos pocos y la esclavitud en sus formatos más modernos de muchos. ¿Esto es realmente una democracia? Entonces, sí, tienes razón Macri, la democracia está amenazada, pero está amenazada por ellos, por su modelo, desde siempre. Dejemos de llamar democracia a lo que no es, o construyamos una democracia en serio. Muchos dirán, bueno, la democracia es el menos malo de los modelos y de la forma de gobierno. No alcanza. Decir eso no alcanza. Es demasiada mediocridad. Una democracia que no dispute esta estructura, que no es más que una cáscara, deberá dejar de llamarse democracia. Quizás, pospandemia, debemos pensar otra forma de humanidad, y en esa forma de humanidad, otra forma de organización política, social y económica. Las democracias se están desgarrando en las calles, y el poder que se defiende en nombre de la democracia es quien les dispara. Sincronización Andrea Oroz Gracias por ver el video.